Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, amado hermano, que el Señor le bendiga. Damos gracias a Dios que en su infinita misericordia el Señor nos ha dado una oportunidad en este día para poder alabar y edificar su santo y poder glorificar su santo y bendito nombre. Y así, amado hermano, acompáñame en la lectura en este día para poder dar inicio, ya que estamos en este tránsito, gracias por ver el video. Gracias. 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 Aleluya. Gracias. 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 Padre, que sea usted, Señor amado, tomando el control de cada niño, Señor, de cada vida aquí en este lugar, Señor, y que tu santo espíritu administre con poder y gloria, Señor de lo alto, Padre, como en aquel día de Pentecostés, poderoso Dios, que estaban todos unánimes, Señor, todos juntos, Señor amado, en esta casa, Padre, esperando la promesa, y como un estruendo, dice tu palabra, Señor, como un estruendo recio, Señor, cayó, Señor amado, de lo alto, Padre, y en todo, Señor amado, en cada uno de ellos, Dios, empezaron a hablar nuevas lenguas, Padre, porque tu santo espíritu se derramó, Señor, y estamos en los últimos días sobre la faz de la tierra, Padre, donde tu santo espíritu se derramará, Señor, sobre los niños, los grandes y adultos y ancianos, Dios, sobre toda carne, tu santo espíritu se derramará, Señor, un último avivamiento que viene sobre la faz de la tierra, Padre, ahora, Señor amado, rompe cadenas, rompe ataduras, Señor, avergüenza a los demonios, Señor, toda mortandad, como dice tu palabra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que sea usted bendito Dios de gloria, avergonzando a tu demonio, toda peste destructora, Señor, toda pestilencia, Señor, ahora, en el nombre poderoso de Jesús, todo lo que se levante en contra de tu iglesia, Padre, en esta tarde maravilloso, Dios, sea destruido, Padre, Dios, porque la sangre del Cordero tiene poder, la sangre de Jesucristo tiene poder, aleluya, esa sangre derramada en la cruz del Calvario, con amor te diste, Señor, por la humanidad entera, oh, Dios amado, pero no todos hemos entendido, Señor, uno, Señor amado, te hemos, Padre de los cielos, agradecido, Señor, y tú vives en nuestro corazón, pero otros te han rechazado, Señor, otros, Señor amado, se han descarriado, Padre, pero este ministerio de Dios encendiendo las lámparas apagadas, Dios, Padre de los cielos, que donde tú traerás, Dios mío, aquellas ovejitas, Padre, que han sido lastimadas, Dios, Dios, aquellos que tú vas a levantar, Señor amado, aquellos que tú vas a usar, poderoso Dios de gloria, aquellos que tú vas, Señor amado, a apacentar, poderoso Dios, en esta tarde, bendito Dios de gloria, recibe la alabanza, Padre, la palabra, Señor, que viene, Dios mío, de los altos, Padre, tu palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor, nadie te verá, Señor, porque tú vienes en gloria, tú vienes en gloria, Señor, a recoger a tu iglesia, tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga, tú vienes por una iglesia, Señor, que tenga sus vestiduras limpias, Dios, porque se le ha concedido que se vista del hino fino, dice tu palabra, Señor, Padre de los cielos, ayúdanos a mantenernos firmes, leal delante de tu presencia, Padre, con un corazón sincero y humilde, poderoso Dios, tú al altivo, tú lo ves de lejos, poderoso Padre, en esta tarde, Señor amado, aquí estamos, Señor amado, porque tenemos un Dios que oye, un Dios que mira, un Dios que camina, un Dios que lo sabe todo, Señor, por eso venimos a adorarte en esta tarde, Señor, sea usted, Dios mío, libertando al cautivo, Señor, dando vida, Señor, a esos huesos secos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor, y la sangre del Cordero, ahora, Señor amado, te damos honor a ti, te damos gracias, poderoso Dios de gloria, te adoramos, Espíritu Santo, porque en ti hay vida, Señor, y salvación, poderoso Dios, gracias, Señor amado, gracias, poderoso Cordero, te adoramos, Señor, gloria a Dios, aleluya. Vamos a cantar las alabanzas de Júbilo, mi amado hermano, y vamos a empezar con la que dice, yo edifiqué una casa, sobre la roca la edifiqué, ¿dónde tiene usted edificado la casa? El prudente la edificó sobre la roca, pero el necio la edifica sobre la arena, pero nosotros tenemos que ser, mi amado, prudentes, amén, que la roca sea Jesucristo, que ahí esté fundamental, aunque vengan vientos y la marea se levanten, que vengan pruebas, nadie nos puede hacer desmayar, porque estamos seguros, amado hermano, amén. Gloria a Dios, aleluya, acompáñenme con sus palmas. Yo edifiqué mi casa, yo edifiqué mi casa, sobre la roca la edifiqué, siendo Jesús la base, siendo Jesús la base y el fundamento de nuestra fe. Y mi casa no se cae, porque está sobre la roca, porque está sobre la roca, yo edifiqué mi casa, yo edifiqué mi casa, sobre la roca la edifiqué, siendo Jesús la base, siendo Jesús la base, siendo Jesús la base y el fundamento de nuestra fe. Y mi casa no se cae, porque está sobre la roca, y mi casa no se cae, porque está sobre la roca. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo jueves, sábado también. Y al llegar domingo, sigo con el gozo, y ¿sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozármeme. Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo, si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y estarás solí. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Y al llegar domingo, sigo con el gozo, y ¿sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozármeme. Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo, si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y estarás feliz. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Alabado sea su nombre, porque hay poder en Jesús. ¿Cuántos días de la semana usted se goza? ¡Gloria a Dios! Todos los días tenemos el alimento para nuestra alma, amén, aleluya, que es la palabra del Señor. Y cantar salmos a él, aleluya. Porque no hay día, amado hermano, que el cristiano no debe de tener gozo. Aunque esté atribulado, aunque esté, mi amado hermano, enfermo, tiene que alabar al Señor en todo tiempo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y vamos a empezar, amado hermano, con la de adoración. Amén. Y vamos a empezar con aquel que dice, él es mi paz. ¿Cuántos tenemos paz en nuestro corazón? Esa paz la debe de tener el cristiano, mi amado hermano. Aquel que no tiene paz, anda de chismoso. Anda hablando del hermano, porque no hay paz en él, está aturbado, el maligno lo anda, allí, verdad, cortito, y lo usa su lengua y usa su cuerpo para lo que él quiere. Pero nosotros, mi amado hermano, no tenemos que prestar nuestros órganos, nuestros órganos, ni tan siquiera, ni una uña, ni una pezuña. Para la gloria y la honra del Señor la tenemos que guardarnos para él, amén. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, él es mi paz, he hecho toda mi ansiedad sobre él. Aleluya. Él cuidará de mí. Él es mi paz, él es mi paz. Señor, tú eres digno de abrir los sellos. Señor, tú eres digno de abrir los sellos. Señor, porque fuiste inmolado, con tu sangre me has limpiado, porque fuiste inmolado. Con tu poder me has levantado, con tu poder me has levantado, gloria a Dios. Señor, tú eres digno de abrir los sellos. 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 Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo. Ahí díselo al Señor, si Él vive en tu vida, si Él vive en tu corazón, dile al Señor con toda libertad que está ahí esa fuente de agua inagotable. Sí, Señor, aleluya. Y de adoración, distingido hacia ti, Señor Jesús, recibelo. Aleluya, gloria a Dios. Te adoramos, Señor, en esta tarde. El mundo, amada hermana, es un desierto que agua para el alma no puede producir. Pero aquí está el que produce agua para el alma, que te limpia, que te liberta. El que perdona tus pecados, el que hace favor a tu vida, a tu familia, a tus hijos. Él, Él se llama Jesucristo, el Dios de gloria, quien murió en la cruz del Calvario, por ti y por mí. No le damos la espalda a Él. Oigamos a través de su palabra en esta tarde, porque Él también hablará a nuestra vida. Aleluya, gloria a Dios. Te adoramos, Señor, en esta tarde. Te damos la oración a ti, bendito Dios de gloria. Te exaltamos, poderoso Jesús. Oh, sí, Señor amado. En ti hay vida y salvación, Señor. Tú eres el poderoso Dios de gloria. No hay palabras, Señor. Señor, yo no soy elocuente para hablar, Dios, pero tú conoces mi corazón, poderoso Dios de gloria. Que en mí hay agradecimiento por todo lo que tú has hecho en mí, en mi familia, en mi hogar, Señor. En la vida de mis hijos, de mi esposo, Padre. Y tú lo que harás, Señor, en aquellas vidas que llegarán, Señor, que llegarán turbadas, que llegarán cautivas. Tú los libertarás, poderoso Dios. Ahora, bendito Dios de gloria, porque tú eres el que rompe las cadenas. Tú eres el que rompe las ataduras, Señor. Gracias te damos, Señor amado, en esta tarde. Gracias, Cristo de la gloria. Te adoramos, Señor, en esta tarde. Alabado sea Jesús, aleluya. Gloria al que vive, porque siempre su misericordia. Bueno es alabar, te dice su palabra, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. El que no canta, amado hermano, es el mudo. Amén. Pero todos, mi amado hermano, estamos aquí con una voz. Amén. El mudo, aunque sea por señas, pero alaba a Dios. Amén. Pero hay personas que tenemos la voz, pero como que si estuviéramos mudos, porque no hablamos, no cantamos a Dios. No hablamos del Evangelio, no llevamos las buenas nuevas de salvación. Amén. Y recuerde que en 28, 19 de Mateo, dice que hay que llevar esa palabra. Es una orden enviada del cielo. No es porque si usted tiene lugar, no es porque si usted quiere orden, es una orden. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y Dios va a hablar a través, amado hermano, de los labios de nuestro hermano. Amén. ¿Cuántos creemos que Dios sigue hablando a través de un ser humano? Amén. Porque aquellos, mi amado hermano, que Dios llama, Él respalda y Él los levanta. Amén. Y vamos a escuchar la palabra de Dios en esta tarde. Amén. Pongamos oído, ¿verdad? Y que esa palabra, mi amado hermano, se quede impregnada en nuestro corazón. Que no hagamos de oído sordo. Si Dios habla a su vida y habla a la mía, pues, gloria a Dios. Porque todavía me ama, me sigue hablando. Para que me corrija y para que me componga. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea Jesús. Aquí dejamos a nuestro hermano. Dios le bendiga, hermanos. Quien vive y a su nombre poderoso es el Señor, hermano. Agradecidos con Dios por este privilegio, hermano. Mira, hermano, cada día que usted y yo venimos a adorar al Señor es un privilegio, hermano. Porque muchos quisieran estar en esta noche aquí, pero no se les permitido. Pero a usted y a mí, Dios nos los ha permitido en esta noche poder estar en este hermoso lugar adorando al Rey de Reyes y Señor de señores, hermano. Así saludamos cada vida, hermano, que se ha conectado a través de las redes sociales también. Porque sabemos, hermano, que la palabra del Señor se sigue predicando dentro y fuera de tiempo. Porque los días son malos, hermano. Aprovechando bien el tiempo porque ya los días se están acortando. Gloria sea al Señor en esta hora. Aleluya. Así, hermano, saludamos, hermano, cada vida también. También los hermanos que están ahí a través de la radio NC Pentecostés. Gloria sea al Señor, hermano, porque la palabra del Señor, hermano, sigue siendo predicada. Dios está abriendo puertas. Gloria sea al Señor para que este evangelio, hermano, se siga esparciendo. Gloria sea al Señor allá de aquel que no es inteligente y no quiere aprovechar el tiempo a escuchar la palabra. Porque dice la palabra que van a venir días, dice, donde va a haber escasez en la tierra. No de comida, sino de escuchar la verdadera palabra del Eterno. Gloria sea al Señor, hermano, en esta hora. Sí, hermano, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y vamos a ir rápidamente a las escrituras. Porque a esta hora lo que hemos llegado. Gloria sea al Señor. Así, hermano, vamos a ir a primera de Pedro. Gloria sea al Señor. Del 1 al 1322. Gloria sea al Señor. Y vamos a estar meditando al llamamiento a una vida santa. Gloria sea al Señor. Aleluya, hermano. No sé por qué el Señor desde ayer me trae esta palabra, pero Él sabe la necesidad que hay en el mundo allá afuera. Que el mundo necesita, hermano, arrepentirse de sus malas obras, de todo lo que la gente está practicando afuera. Porque Cristo viene pronto y si los encuentra en una vida descuidada, no se van a poder ir. Pero gloria sea al Señor. Porque esta palabra, hermano, que usted y yo escuchamos, esta misma palabra, usted y a mí nos va a juzgar en aquel día. Gloria sea al Señor en esta hora. Así, hermano, le dije, vamos a primera de Pedro 13 y vamos a leer la poderosa palabra del Señor en esta hora, honrando al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y a su palabra dice, por tanto, ceñí los lomos de vuestro entendimiento, sé sobrios y esperá por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sé también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, y destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempo por amor de vosotros y mediante a la cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y han dado gloria para que vuestra fe y esperanza en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, mediante el espíritu para el amor fraternal, no fingidos, amaos, amaos unos a otros, entrañable de corazón puro. Gloria sea al Señor en esta hora, hermano, así vamos a ir en palabra de oración. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, Jesucristo de la gloria, Padre, en esta hermosa hora, Señor, te doy gracias, Padre eterno, por el privilegio, Señor, que tú me permites. Señor, en esta hora, Padre, poder predicar tu poderosa palabra, Señor, aleluya, Padre, ya, Señor, de antemano, Padre, me pongo en tus manos. Bendito Dios, aleluya, Padre, que seas tú tomando, Señor, el control, Padre, de cada uno de nosotros. Padre, mira, Señor, en esta tarde, Padre, las vidas que están aquí, Padre, yo no sé cómo hayan llegado, Padre, pero tú sí conoces, Padre de los cielos. Ahí te pido, Padre, que tú rompas cadenas, Espíritu Santo, o Padre eterno, que tú te manifiestes de una forma maravillosa, Padre. Mira, Señor eterno, yo solo quiero ser el instrumento, Padre, que tú vas a usar para predicar tu palabra, Señor, aleluya, Padre. Que ahí, Espíritu Santo de Dios, aleluya, Padre, tú empieces, Señor eterno, Padre, a tocar la vida a los corazones de aquellas vidas, Padre, que están a través de las redes sociales. Porque tú conoces, Padre, la necesidad en esta hora, Padre eterno. Ahí te pido, Señor, que el que está cautivo, Padre, sea libre a través de la obediencia de tu palabra. Oh, Dios, aleluya, Padre y Espíritu Santo, ahí manifiéstate, Padre, por el poder de la palabra, Jehová, aleluya, rompe cadenas en esta hora, Padre. Aquel que esté atado, Padre, pueda ser libre por el poder de la palabra, Señor, aleluya, Padre, gracias te doy en esta hora. Espíritu Santo de Dios, aleluya, ahí manifiéstate, Padre, gloríficate, Padre, para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Señor, aleluya, Padre, poderoso es tu nombre, Señor, en esta hora, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos confiar. En el único que podemos confiar es en Cristo Jesús, aleluya, Padre, por el poder de tu palabra, bendito sea tu nombre, Señor, en esta hora. Gracias te damos, Padre de los cielos, por el poder de tu palabra, Señor, bendito sea tu nombre, Señor, en esta hora. Gracias te damos en esta hora, bendito Cordero, ahí, Padre, aleluya, Señor, trata con cada vida, trata con cada corazón, Padre, por el poder de tu palabra, Señor. Gracias te doy en esta hora, Padre de los cielos, bendito sea tu nombre, Señor, en esta hora, Padre, ahí Espíritu Santo, liberta, Padre, liberta, Señor, en el nombre de Jesús. Dios, aleluya, Padre, santo es tu nombre, Señor, Padre, tú dices que seamos santos, Padre, porque tú eres santo, Señor, aleluya, Padre, por el poder de tu palabra, Señor, gracias te damos en esta hora, bendito Cordero. Padre, trata con cada vida, trata con cada niño, Señor, que en esta hora, Padre, han llegado, por el poder de tu palabra, Señor, aleluya, Padre, poderoso es tu nombre en esta hora, Padre. Ahí te doy gracias, Espíritu Santo, gracias te damos en esta hora, bendito Cordero Santo, gracias te doy, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios, aleluya, amén y amén. Gloria sea al Señor, hermano, alábele si puede, puede tomar asiento en esta hora, hermano, pero no siente la alabanza, que el amén y el aleluya, hermano, siempre esté en nuestra boca, alábele si puede en esta hora, porque es necesario, hermano, la palabra de Dios dice que el Padre busca a tales adoradores, dice que le adoren en espíritu y en verdad, porque es que, mire, hermano, a veces, muchas veces, cuando está la alabanza en todo lo que da, todo mundo se goza, pero en el mensaje se van los aménes, se van los aleluya, y parece que no hay nadie, hermano, aquello se encuentra en silencio, pero el Cristo que nosotros conocemos, hermano, es un Cristo que liberta, cuando Dios ha sido un milagro, algunas veces le decía, quédate callado, pero aquellas personas no se podían quedar calladas, iban y lo hacían manifiesto a todo el mundo, alábele si puede, hermano, pero en estos tiempos, hermano, la iglesia del Señor, hermano, no quiere alabar al Señor, hermano, alábele si puede, es triste, hermano, que muchas veces llegamos a un servicio, hermano, y así como llegamos, así nos vamos, no es el propósito de Dios, hermano, pero en esta hora, hermano, vamos a estar meditando en la palabra, el llamamiento a una vida santa, yo no sé, hermano, qué es lo que usted tiene por santo, porque mucha gente habla de un Dios santo, hermano, pero no vivimos en santidad, alábele si puede, desde ayer estoy predicando en este tema, el Señor conoce la necesidad mía y la necesidad suya, hay vidas a través de las redes sociales, hermano, que necesitan una palabra de exhortación, porque en estos últimos días, los pastores solo hablan de amor, solo hablan de prosperidad, pero ya no hay exhortación para el pueblo del Señor, alábele si puede en esta hora, pero en esta hora, hermano, Dios ha traído, hermano, palabra, gloria sea al Señor, aleluya, y dice, hermano, vamos a comenzar, mire, hermano, la herencia futura prometida a los seguidores de Cristo debería motivarlos a poner toda su esperanza en su recompensa futura, vivir en el temor de Dios que los ha redimido, que los ha redimido al precio de su propio hijo amado, sé, hermano, que Jehová, Dios de los ejércitos, dio a su hijo para que usted y yo tuviéramos vida, la palabra de Dios dice que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no dice uno, dos, tres, la palabra los encierra todos en general, todo, dice la Biblia, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero gloria sea al Señor que vino el Cordero Santo, gloria sea al Señor, aleluya, Padre, para que usted y yo alcanzáramos la vida eterna, pero hay personas, hermano, que Cristo les está hablando en estos días, que arreglen su vida, hermano, gloria sea al Señor, aleluya, mire, hermano, hay personas dentro de las iglesias que no quieren ni arreglar su vida, hermano, quieren vivir en fornicación, alábele si puede, y cuando Dios habla de santidad, está hablando de todo, hermano, gloria sea al Señor, aleluya, hay personas que tienen 20, 30 años de estar casados y dices que todavía la estoy conociendo, ya tienen 4, 5, 6 niños y todavía se están conociendo, yo no sé qué es lo que están esperando, hermano, pero yo te digo en esta noche que si la trompeta suena y tú estás en esa condición de vida, te quedas porque te quedas, alábele si puede, gloria sea al Señor, en primera de Pedro 3 se dice, por tanto, ceñiros lomos de vuestro entendimiento, mire, hermano, Dios a cada ser humano le ha dado entendimiento, pero lo que pasa es que el ser humano, el entendimiento lo quiere usar para su propia conveniencia, cuando Dios nos está hablando, ceñiros vuestros lomos del entendimiento, está hablando de la palabra del Señor, que usted y yo tenemos que entender, hermano, que esta palabra es santa, y si usted un día quiere llegar al reino de los cielos, tiene que empezar a practicar la santidad, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor, yo no sé cuál parte es que el pueblo no entiende del Señor, cuando la palabra dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor, es necesario que el pueblo del Señor, hermano, se santifique, mire, hermano, hasta para que usted y yo hablemos con el Señor, tenemos que santificarnos, hermano, mire que si usted va a la palabra, dice que el pueblo ya se vía cansado de escuchar a Moisés hablar, porque como la gente muchas veces se la quiere llevar bien de lista, hermano, y le dijeron, no, Moisés, ahora nosotros queremos hablar personalmente con Dios, alábele si puede, y vino Dios y le dijo a Moisés, está bien, pero santifica, me lo sabe, ¿por qué? porque en la inmundicia usted no puede hablar con papá, alábele si puede, Dios no puede ir a morar en un vaso sucio, por eso es que la palabra del Señor nos dice a diario que usted y yo tenemos que limpiarnos, y cuando estamos hablando de limpieza, no solo estamos hablando lo de afuera, también hablamos lo de adentro, porque hay personas que todavía están en el evangelio y todavía no se les ha quitado la vana manera de vivir, que todavía viven en el chisme, todavía andan en pleitos, en contiendas, alábele si puede, no es posible, la palabra de Dios cuando los habla de santidad, es que habla de todas, no me va a decir usted cuando Jesucristo dice que seamos santos porque él fue santo, usted me va a decir a través de la palabra donde dicen que Jesucristo andaba en el chisme, o que Jesucristo andaba pecando, alábele si puede en esta noche, Dios fue santo hermano, por eso él demanda de nosotros una santidad también, si usted quiere ver la gloria del Señor, tiene que empezar, mire la palabra dice por tanto ceñí los lomos de vuestro entendimiento y sé sobrio, sé entendido en poca palabra, es lo que te está diciendo la palabra, sé sobrio, amén, gloria sea al Señor y espera por completo en la gracia, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, cuando habla de la gracia hermano, que es cuando Jesucristo sea manifestado, es cuando ocurre el recto de la iglesia, ahí nos está hablando la palabra, ahí es donde se va a manifestar las obras suyas y mías, gloria sea al Señor, porque mire hermano, viene el momento en que Dios va a venir a escoger, porque es que Dios no va a llevar cualquier cosa allá a los cielos, alábele si puede usted y yo hermano, tenemos que aprender a vivir una vida recta, delante del Señor y en todas las áreas hermano, gloria sea al Señor en esta hora, y dice el capítulo 14, mire hermano, como hijos obedientes, gloria sea al Señor, la palabra de Dios dice que el hijo que Dios ama lo corrige, por eso es que la palabra te va a exhortar, porque Dios te ama y te está corrigiendo, si Dios, como dijo la hermana hace poquito cuando estuvo dirigiendo, si la palabra hermano, si Dios nos habla es porque Dios nos ama todavía, y Dios quiere que usted y yo arreglemos muchas áreas en nuestra vida, y dice mire hermano, como hijos obedientes, mire hermano, cuando un padre tiene un hijo obediente, usted premea a su hijo, verdad, usted se siente contento que su hijo termine su carrera del estudio, que termine la high school, que cuando usted le diga, mira hijo mío, haceme estas cosas, y su hijo va corriendo y le hace obedientemente, así te está diciendo Dios en esta noche, yo te estoy llamando, sé santo, ve a hacer mis obras allá afuera, yo vengo pronto y necesito que el pueblo del Señor arregle su vida, pero es necesario hermano, por eso dice la palabra, mire hermano, como a hijos obedientes, porque es que Dios no viene por hijos desobedientes, alábele si puede, si usted quiere hermano, heredar el reino de los cielos, empiece a obedecer esta palabra, medite en ella, hermano, pídale al Espíritu Santo cada día, que las cosas que usted no puede hermano, arreglar, que las arregle, mire hermano, hay gente que dice, no, yo voy a la iglesia, pero yo no soy chismoso, y viene la más chismosa, le habla y empieza a platicar con ella, desde el momento que usted vino y abrió esa puerta y escuchó la conversación, usted ya se hizo partícipe, ahí en el mundo hay un refrán que dice, que es culpable el que mata la vaca como el que le agarra la pata, o sea, que aquí estamos hablando que usted y yo somos responsables, amén, gloria sea al Señor, hay puertas que usted y yo tenemos que cerrarle al diablo, si usted quiere vivir en santidad, porque la palabra dice que ningún chismoso entrará al reino de los cielos, la Biblia dice que ningún fornicario entrará al reino de los cielos, ¿a qué cree que la palabra se está refiriendo, hermano? Porque si usted quiere vivir un evangelio acomodado, sígalo viviendo, yo como siempre digo que hay gente que le gusta vivir el evangelio online, o sea, que escucha la palabra y dice, ok, ahí voy a ver si lo pongo por obra, llega afuera y se le olvidó porque el diablo vino y le dijo, ¿para qué vas a estar perdiendo tanto el tiempo? Sí, mira todo el mundo cómo anda de perdido, es que usted y yo no somos todo el mundo, dice la palabra Dios que usted y yo estamos en él, pero no pertenecemos a él, ahí es la diferencia que el creyente tiene que entender, que usted y yo Dios nos ha puesto aparte en esta tierra, para que usted y yo seamos hermanos diferentes en esta tierra, que usted y yo ya no nos comportemos como impíos, sino que cada día, hermano, sigamos la cruz de Cristo, que carguemos esa cruz, hermano, cuando Cristo habla, habla la cruz de santidad, gloria sea al Señor, aleluya. Mira, hermano, yo cuando medito a veces en la palabra, y yo le digo, Señor, pero cuando tú vengas, dice que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, mira, hermano, que Dios, pero ni siquiera un yagual, ni siquiera una camisa de esta tierra se va a llevar, alábele si puede en esta hora, Él ha preparado las vestiduras de nosotros allá, porque Él sabe que todo lo que está en la tierra está contaminado, gloria sea al Señor. Por eso la palabra del Señor dice que no quedará piedra sobre piedra en esta tierra, que no haya de ser derribada. Pero yo no sé qué es lo que la gente entiende, hermano, a veces, porque escuchan la palabra, Cristo está hablando, hermano, dentro y fuera de tiempo, la palabra del Señor no se ha dejado de predicar, que hay iglesias liberales, sí hay liberales, pero todavía hay un remanente que se guarda para Dios, alábele si puede, hay un remanente que todavía vive en el temor de Dios. Gloria sea al Señor, aleluya. Oh, Señor, aleluya, bendito es tu nombre. Dice, como a hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia. Porque cuando usted vino a Cristo, hermano, Cristo lo hizo una nueva criatura. Lo que usted practicó en el pasado, hermano, ahí tiene que quedar, hermano. Usted ya no tiene que seguir deseando lo que usted hacía antes en el mundo. Por eso es que yo digo, hermano, que cuando Cristo viene, gloria sea al Señor en esta hora, Cristo viene a hacer cambios en su vida. Perdón, en su vida y en mi vida. Aleluya, gloria sea al Señor. Porque como les decía ayer, el que es borracho ya no va a tener deseo de tomar. El que andaba mujeriando allá va a respetar su esposa, porque Dios dice que solo una sola esposa tiene que tener el hombre. Gloria sea al Señor. Pero ahora hay quienes, hermano, quieren tener tres y cuatro. Hay mujeres que no se conforman con el marido que tienen en su casa, andan buscando allá afuera todavía lo que no se les ha perdido. Por eso es que usted va a ver cuántas personas, hermano, mueren de sida diario. ¿Por qué, hermano? Por su vana manera de vivir, porque quieren vivir en el pecado. Y a veces hay mujeres santas que se guardan, pero el marido es más perverso que a saber que qué, hermano, y anda practicando cosas y viene a enfermar su mujer de la casa. Gloria sea al Señor. Por eso es que, mire, hermana, si su esposo no se ha convertido, póngase en las manos al Señor y póngaselo a Dios una de dos. O se lo arregla o se lo manda. Gloria sea al Señor. Aleluya. O me lo arreglas o te lo mando, dígale. Porque yo ya no quiero vivir así. Me lo arreglas o te lo mando. Aleluya. Gloria sea al Señor. Mira, hermano, la oración del justo tiene mucho poder delante de Dios, por si usted no lo sabía. Si su esposo no quiere arreglarse, póngaselo a Dios. Dígale que le aprieta el cuello, pero que le perdone la vida. Va a haber si un... Mira, hermano, el hombre se cree tan fuerte muchas veces y cuando uno está joven y todavía tiene un buen cuerpo, que todavía se ve más o menos, no, dice, si esta yo la dejo, allá me levanto tres y cuatro. Mira, hermano, la mujer que Dios te dio, esa es única. Alábele si puede. La mujer que Dios te dio en el hogar es única. Tú no la puedes comparar con nada de allá afuera. Esa es la que te ha aguantado en la pobreza, la que te ha aguantado en la necesidad cuando no has tenido que comer. Gloria sea al Señor. Esa mujer ha sido la madre de tus hijos, la que los ha cuidado a diario y muchas veces el hombre no le importa irse del hogar y dejar los niños botados, hermano. Gloria sea al Señor en esta hora. Es triste, hermano, la situación que vivimos ahora. Hay padres que le enseñan a sus hijos a mentir. Tienen su amante allá afuera y cuando salen y le dicen, no, hijo, tú no digas nada. Solo dice que andábamos visitando una amiga. Alábele si puede en esta hora. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el diablo tiene enseguecido el entendimiento del ser humano y el ser humano no quiere practicar la santidad. Quiere vivir una vida desordenada allá afuera. Gloria sea al Señor en esta hora. Dice en el 16, porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. Mire, hermano, qué versículo más poderoso es, hermano. Pero mucha gente dice, mire, hermano, dicen, hermano, Dios les bendiga. ¿Cuántos son santos? Amén. Todos levantan la mano. Pero a mí me gustaría, hermano, que en estos tiempos Dios levante un profeta y saque toda la ropa sucia que hay en la iglesia. Le aseguro, hermano, que fueran contados los que quedaran en una iglesia. Porque hay gente que vive vida de apariencia dentro de las iglesias todavía. Porque usted me puede ver con esta ropa a mí por fuera y yo me miro bien. Pero lo que yo tengo dentro de mi corazón, ¿quién no conoce? Solo lo conoce Dios. Hay momentos en los cuales usted está sola. ¿Qué es lo que usted practica cuando usted está solas? Mire, hermano, las redes sociales ahora se han disparado de una manera tremenda, hermano. Hay tanta perversidad ahí, hermano, en estos días donde las mujeres, hermano, venden su cuerpo. Mire, hermano, pero la palabra dice que Dios al hombre le ha dado libre al vertrío. Cuando tú estás haciendo algo, ahí te va a aparecer una ventanita si tú lo quieres hacer o no lo quieres hacer. No es que te obligan a hacerlo. Pero cuando usted y yo vivimos en la carne no lo pensamos. Corremos a hacer las cosas malas. Y Dios te está diciendo, hijo mío, santifícate para mí. Cuando Dios habla de santidad, hermano, Dios habla de todo extremadamente. Dios no está hablando solo de una parte porque hay gente que dice, mire, hermano, mire, hay cristianas de hoy en día que dicen, no, mire, yo ando la falda larga, no me corto el pelo, no me pinto, pero tienen una lengua más grande que a saber que qué. Todavía no han dejado el chisme, todavía no han dejado la vana manera de vivir. Gloria sea al Señor en esta hora. ¿De qué sirve que tú aparentes por fuera lo que tú no eres por dentro? Es mejor que santifiques, mejor por dentro primero y no que quieras hacer aparentar ahí afuera porque, mire, hermano, hay cristianas hoy en día que miran a una mujer allá solo porque esa mujer anda toda mal arreglada, mal vestida y dice, gracias a Dios que yo no soy como esa. Desde ese mismo momento tú ya pecaste, déjame decirte, porque tú no puedes menospreciar a nadie afuera por la condición de manera de la persona de vivir. Hermano, practique lo que Jesucristo practicó, el amor, la misericordia. Usted va a ver a través de la palabra cuando llegó la mujer que aquellos la querían apedrear. Jesucristo, mire, hermano, no dejó de hacer lo que estaba haciendo, dice la palabra y Jesucristo solo levantó la mirada. Pero a una pregunta yo te hago, a veces condenan a uno y dónde estaba el hombre también. Si se van a practicar la ley, dice que si se encontraron en pornicación, los dos tenían que ser llevados delante del pueblo y matarlos a los dos apedradas. Pero ¿por qué solo a la mujer sacaron y quisieron con el hombre? ¿Por qué lo estaban encubriendo? Por eso Jesucristo mismo le dijo el que esté libre de pecado que roje la primera piedra y ¿por qué ninguno tiró la piedra, hermano? Porque a saber cuántos de ellos habían pasado por la mujer, aún la misma conciencia de ellos les habló y les dijo no, no puedes hacer esto porque tú ya anduviste por ahí. Hay hombres que todavía, hermano, tienen espíritu de gallo todavía que no pueden ver una falda allá, no pueden ver la falda allá, hermano, una falda, una perdón, una escoba con falda porque van detrás de ella teniendo su esposa, sus hijos en la casa todavía. A usted le causa risa lo que yo le digo, hermano, pero si es cierto hay hombres que andan con su mujer y todavía no la respetan. quieren hacer las cosas que antes practicaban. Gloria sea al Señor en esta hora cuando Dios te habla de santidad es que tú tienes que guardarte. Vamos a estar viendo unos versículos, hermano, que Dios me daba. Mira, hermano, he batallado tanto con este mensaje y estaba pregando yo mismo en mi forma de pensar, pero Dios me decía necesito que prediques la sana doctrina, necesito que le hables a mi pueblo porque las iglesias hoy en día están contaminadas dentro de mi pueblo. Hay gente viviendo una doble vida y yo ya no quiero eso porque yo vengo pronto y el que tenga oídos que oiga la palabra y el que no que la deseche. Es que es bonito, hermano, agarrar la Biblia y pararse y empezar a gritar como loco. Es que esto no se trata de gritar, esto se trata de que tú busques la unción que solo Jesucristo te puede dar para que estos mensajes lleguen al corazón y haya un efecto en la vida de la persona. ¿Usted cree que es fácil pararse a predicar estos mensajes hoy en día? No, hermano, nadie quiere pagar el precio. Gloria sea al Señor en esta hora. Mire, hermano, el versículo 16, sé santos porque yo soy santo, dice la palabra. Mire, hermano, es que cuando hablamos de santidad yo puedo predicarte toda la noche de lo que hablamos de santidad. es que hay gente que piensa que solo el vestuario tiene que ver en la santidad. No, hermano, la santidad es todo. Gloria sea al Señor. Aleluya. Hasta en la manera que tú te vas a conducir tienes que ser santo. Gloria sea al Señor. Mire, hermano, cuántos en el trabajo, mire, hermano, no practican la santidad. Les da esta vergüenza orar por los alimentos. Gloria sea al Señor porque no se quieren identificar que son cristianos porque van a decir si digo que soy cristiano o se van a reír de mí que yo reprendo al diablo en esta hora en el nombre de Jesús. Gloria sea al Señor porque usted tiene que identificarse que es un hijo de Dios. Hay poder, hermano. Es que, mire, hermano, la santidad es un tema demasiado grande, hermano. Por eso dice la palabra ¿Quién subirá al monte santo? Ahí examínese en esta hora usted quién subirá al monte santo el limpio de manos. Mire, hermano, cuántas personas tienen sus manos sucias que no las pueden levantar al Dios de los cielos. Pero, mire, hermano, en apariencia en la iglesia todo mundo levanta las manos y dicen Cristo viene pronto. Amén, aleluya. Todos dicen que se van pero qué bonito va a ser cuando la trompeta suene. Ahí te vas a dar cuenta quién fue el verdadero hijo de Dios. A quién fue el que en realidad vivió una vida en santidad aquí en esta tierra. Es que al hombre usted lo puede engañar. Al hombre usted lo puede engañar aquí en la tierra pero a mi padre no lo va a engañar nadie. Hay cámaras dice la palabra en el cielo hay cámaras que te están vigilando las 24 horas del día aunque hay que te metas debajo de la cama. Papá te está viendo ahí. Es que cuando hablamos de santidad, hermano, hay tanto que hablar de la santidad en estos días. Mire, hermano, el diablo le ha robado la santidad a la iglesia. Mire, hermano, porque usted cree que ahora hay tanta vanidad, hermano. Yo siempre predico esto porque usted cree que el diablo siempre quiere cambiar la gloria que Dios hizo en usted y en mí. Ahora, hermano, imagínese que el diablo tiene tan trastornada a la gente en estos días que el hombre ya no quiere ser hombre sino que quiere ser mujer y la mujer quiere ser hombre hoy en día. El género nadie lo puede cambiar. Si Dios te hizo hombre eres hombre. Si eres mujer, eres mujer. Alábele si puede. Mire, el diablo tiene engañada a la gente. Mire, hermano, Dios a la mujer le ha dado una belleza, hermano, bonita, hermano. Mire, hermano, una mujer trigueña con un pelo amarillo allá afuera, hermano. Alábele si puede. Si Dios te lo dio, negro, es porque el de así te quería hacer. Si Dios hubiese querido algo diferente de nosotros lo hubiera hecho desde el principio. Mire, hermano, yo siempre he sido bien sejudo, pero a mí vive Jehová, hermano, a mí nunca me ha dado ganas de quitarme la sea. Yo en eso sí no he pecado, gloria sea. Yo he pecado en otras cosas porque no le voy a decir que yo soy santo porque yo no me voy a venir a santificar aquí y decir, ahora porque me veo bien vestido, yo en el mundo no hice cosas malas. Claro que sí hice muchas cosas malas. Uno tiene que reconocer quién uno era, pero claro, y ahora que Jesucristo me sacó, ¿cómo yo voy a seguir en el mismo lodo, hermano? Yo ya no puedo hacer lo mismo. Yo tengo que ser diferente para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Mire, hermano, vamos a empezar a escudriñar un poquito porque el tiempo se nos va. Dice, gloria sea al Señor. En primera de Pedro estábamos siempre, 13, 17. Espera por completo en la plenitud de la gracia y de su obra. Solo vendrán con el regreso de Jesús y los creyentes deben anhelar ser sobrios y santos durante la presente era malvada. Usted y yo, hermano, estamos viviendo en las peores de las épocas de la tierra donde la maldad se ha multiplicado de una forma, hermano, que esto cada día va de mal en peor. Y usted dirá, ahora no, hermano, es que la tecnología se aumentó. En los tiempos de Noé no había tecnología y de igual la humanidad se perdió. O sea, que es que la gente a todo le quiere buscar un pretexto, hermano. La gente dice, no, pero es que ahora, mira, vivimos en el siglo XXI, ya la moda hay que modernizarnos. El diablo es que se tiene que modernizar. Usted tiene que seguir ser santo para nuestro Dios. Alábele si puede. El diablo que haga lo que quiera con allá afuera, pero usted, hermano, no le preste su cuerpo al diablo para que haga lo que quiera hacer con usted. Aleluya, gloria sea al Señor. Vamos a ir, hermano, Apocalipsis 16, 15. Gloria sea al Señor. Es que, mire, hermano, la santidad que usted y yo tenemos que mostrar, hermano, tenemos que marcar una diferencia en esta tierra. Si Dios a usted y a mí, hermano, nos ha llamado de las tinieblas a la luz es porque Dios tiene algo especial para usted y para mí y no deje que el diablo se lo robe. Mire, hermano, que dice 16, 15. Es aquí yo vengo pronto. Es aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Usted piensa que este tema necesita algo más, hermano, que agregarle? Bienaventurado dice el que vela y guarda su ropa. Cuando Dios habla de ropa, hermano, ese es un tema extenso, hermano, de que hoy en día usted va a decir, no, hermano, pero es que el mundo se ha modernizado. Sí es cierto, hermano. Vivimos en una era donde el mundo se ha modernizado de una manera terrible. Pero sabemos que todavía, todavía usted, hermano, si se quiere guardar y usted tiene el anhelo de vivir en santidad, usted lo puede hacer, hermano. ¿Sabe cómo lo puede hacer? Solo hay dos cosas que yo te puedo decir en esta noche, el ayuno y la oración. Yo no te puedo decir, mira, ve, usted puede leer la palabra de Génesis Apocalipsis, pero si usted, hermano, no ayuna y no ore, el Espíritu Santo nunca te va a redargullir. Y hay personas, hermano, que el Espíritu se cansa de redargullirlo porque a veces hay mujeres que le dicen deja de sacarte esas cejas y ahí van a cada ratito y le dicen deja eso ya y mira, hermano, el Espíritu llega dos, tres veces y se cansa y se va porque afuera, allá va a haber otra persona que sí va a obedecer a la voz de él. El Espíritu no todo el tiempo lo va a andar cargando a usted y a mí. La misma palabra dice que Dios ya los entregó a sus mismas concupiscencias allá afuera, ya los destinó, hermano, para que vivan en el fango allá afuera porque no quieren obedecer la palabra de Dios. Porque el ser humano piensa, hermano, que esto es facilito, hermano, solo decir, no, yo hago aquí, yo hago allá. No, hermano, esto se trata de que usted y yo vivamos en la palabra del Señor. Váyase a Lucas 11.39, un versículo poderoso en esta hora, hermano, Lucas, gloria sea al Señor. Lucas 11, le dije, 39 al 44. Y dice la palabra, gloria sea al Señor en esta hora, del capítulo 39. Pero el Señor dijo, ahora bien, vosotros lo afareceo, limpiarlo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de rapacidad y de maldad. Jesucristo no tuvo miedo de decirle a los fariseos, hermano, la verdad. ¿Y por qué ahora los pastores en día tienen miedo de disciplinar la gente, hermano? Que ahora los altares parecen que fueran a saber que hoy en día, hermano, ¿por qué no las bajan de ahí? Mira, hermano, hay pastores que tienen esposas, hermano, que en disciplina las deberían de tener, ahí deberían de comenzar. La palabra de Dios dice que el juicio comienza por la casa. Un pastor que no tiene una mujer en sujeción que siga predicando la palabra, pero que la siente, que no la deje, ni siquiera que toque el micrófono para dirigir un servicio, para que sirva de testimonio y diga, no, este pastor, este pastor respeta la palabra de Dios, su esposa no la quiere vivir, pero la tiene sentada. Pero no, y ahora lo que hacen es que la exaltan ahí arriba y la suben, las quieren poner, hermano, por lo alto, que parecen Jezabeles ahora. Ese espíritu, hermano, nos deja en paz a las iglesias, hermano, donde vivimos, se ve, hermano, que están viviendo una vida de perdición, gloria sea al Señor. Y mire el 40, aquí era lo que yo le decía ayer, necios, el que hizo lo de afuera, no hizo también lo de adentro. Para aquellos que dicen, no, si es que Dios solo viene por el corazón, ahí está el versículo, mira, aplíquelo. Y es que Jesucristo solo hizo lo de afuera, no hizo lo de adentro. Por eso, cuando Él nos demanda santidad, por eso Él dice que limpiemos primero el vaso por dentro, porque cuando tú estés limpio por dentro, nada se te va a hacer difícil. Cuando tú limpeas tu corazón por dentro, nada a ti se te va a hacer difícil. Tú vas a dejar todo lo que tú antes hacías. Gloria sea al Señor. Si yo me acuerdo antes, hermano, si usted viera la fotografía que yo conservo de mi esposa, pero pues antes éramos impíos, no le servíamos a Dios. Yo me imagino hoy en día, imagínese, hermano, yo predicando la palabra y mi esposa como andaba antes. Es capaz que merezco que me agarren a pedradas allá afuera, hermano. Se imagina a mi esposa dirigiendo aquí el servicio con una minifalda, con los pelos de color como Dios no se los dio, con las cejas bien sacadas, con unos zapatos que para caminar, hermano, Dios guarde, hermano. Todo el mundo volteaba a ver cuando iba caminando. ¿Por qué cree que la mujer usa muchos zapatos altos? ¿Cómo dice la palabra? Que las hijas de Sion eran las que usaban esos zapatos para atraer, dice, para atraer a los hombres para que las vieran. Una mujer que usa zapatos altos, hermano, todo el mundo escucha. Y usted cree que eso es santidad, hermano. Pastoras, hoy en día, hermano, andan, mire, hermano, si yo te digo esto porque fue una revelación que me vino de parte del cielo a mí, yo no te voy a hablar cosas que yo no he vivido o cosas que Dios a mí no me ha dado porque fuera hipócrita yo. Me recuerdo un día a las tres de la mañana, papá me llevó a una revelación. Mira, hermano, para hacerte este mensaje en un resumen corto, a las tres de la mañana el apóstol Pedro se me apareció y me tomó de la mano en una visión y me llevó, hermano, al antiguo tiempo. Mira, hermano, cuando yo vi la gente del antiguo tiempo, a mí me dio escalofrío en ver la actualidad de lo que ahora hoy en día vivimos. Las mujeres del antiguo tiempo, hermano, no andaban con la ropa desordenada como hoy en día andan. Por eso es que yo le digo que la iglesia se ha modernizado porque el diablo la ha modernizado, no porque Cristo la ha modernizado. La iglesia tiene que seguir siendo la misma y esperando la santidad. Y me dijo, escribe, mire, hermano, aquí está para testimonio, después le puedo enseñar este cuaderno, ahí tengo escrito todo lo que Dios me dio a esa hora de la mañana. Porque yo antes pensaba como usted, yo decía, es que la iglesia es legalista y es demasiado exagerada. Pero es que es la diferencia cuando tú te metes con Dios, Dios te va a revelar las cosas que el pueblo necesita arreglar. Y cuando yo me fui en esa visión, el espíritu, el apóstol me decía, te traje para que tú miraras quién era yo antes. Y cuando yo estuve en los caminos del Señor, era una persona diferente, yo era mal hablado. Pero cuando él tuvo ese encuentro con el maestro, él nunca fue él mismo. Por eso es que cuando el creyente tiene un encuentro con Jesucristo, personalmente tú ya no vas a ser el mismo. Y Dios me decía, y el apóstol me decía, mira todo esto y escríbelo porque necesito que se lo hables a mi iglesia. Es que esta no es la iglesia que Jesucristo fundamentó y ahora te voy a llevar en la actualidad, me dijo. Me mostró muchas cosas, hermano. Pero el resumen que te quiero hacer cuando me llevó a la iglesia en la actualidad y él separó a la par millo los dos tomados de la mano y me dijo, mira, esta es la iglesia que hoy en día vemos. Ahora las niñas parecen impías, hermano, ya no son niñas porque el mismo ser humano, los padres, le han robado la niñez a sus niñas, las visten, hermano, como que si fueran ya muchachas de 18, 20 años, porque ahora hay zapatos para niñas, hermano, como que ya tuvieran 18 y 20 años. Y me dijo, mira, cómo mi iglesia se ha pervertido, parecen pasarelas de moda mis altares hoy en día. Y yo miraba, hermano, todo aquello, miraba a aquellas mujeres bien ataviadas porque ahora la mujer va a la iglesia, no va, ¿por qué va a adorar a Dios? Gloria a Dios por las que lo hacen. Yo creo, aquí no hay ninguna, gloria sea al Señor, esas son para las de allá afuera. Porque la mujer ahora va a la iglesia como que fuera a pasarela, hermano, a modelar. La casa de papá no es una catitución, déjame decirte en esta noche. Dios te ya manda santidad y tú tienes que ser santo. Gloria sea al Señor, aleluya. Y me decía, háblale a mi iglesia. Me recuerdo que prediqué ese mensaje en una vigilia, gloria sea al Señor. Por aquí les entró el mensaje y por aquí les salió, gloria sea al Señor. Y me dijo el Señor, dile a mi iglesia que no siga siguiendo las modas del mundo, porque se van a quedar. Gloria sea al Señor. Y yo miraba, hermano, las niñas, a mí me daba pesar. Aquellas niñas, mire, hermano, las niñas ahora vienen y hacen una boda, hermano, hasta las niñas las maquillan hoy en día. Porque, mire, hermano, la humanidad entera está trastornada porque el diablo se ha metido, hermano, en las iglesias. Pero todavía hay un remanente, hermano, que se guarda para Dios. Hay pastoras que no se quieren bajar los tacones todavía, hermano. Mire, hermano, que a veces están, están tan cansadas que vienen y se los quitan. Vergüenza les debería dar porque mejor no van descalzas a la iglesia. Gloria sea al Señor, hermano, aleluya. Hay pastoras que se ponen unos tacos, hermano, que por vida de Dios, cuando están en un mensaje de 15 a 20 minutos ya no pueden estar de pie. Y si es el vistuario ni digamos, hermano. Por eso es que yo le digo esta noche, si hay un pastor que esté escuchando este mensaje, la palabra, y su esposa no da testimonio, siéntela, siga predicando usted la palabra, exhórtela, que un día ella va a tener que cambiar. Y si no cambia, pues se va a ir para el mismo infierno, porque si Jesucristo le demanda santidad y no lo quiere vivir es problema de ella, pero lo importante es que tú, siervo, prediques la palabra conforme Dios te la ponga en tus labios. porque hay pastoras, hermano, que en la calle dan vergüenza, hermano. ¿Cómo van a ir a evangelizar un alma ahí afuera si no dan testimonio? gloria sea al Señor en esta hora. Aleluya. Y dice el 41, pero da limosna de lo que tenéis, entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diamás la menta y la ruda y toda la hortaliza y pasáis por alto la justicia, el amor de Dios, eso, eso es, eso os era necesario hacer sin dejar aquello. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas y las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que soy como sepulcro que no se ven, como sepulcro que no se ven. Mire, hermano, ayer todavía Dios me estaba dando esto y yo se lo leí ayer a mi esposa. Gloria sea al Señor. Y los hombres que andan encima no lo saben. Eran sepulcros, hermano. ¿Quién puede ver un muerto cuando ya está enterrado? Nadie lo puede ver, ya están enterrados, están enterrados. Por eso les dijo el Señor son sepulcros, son sepulcros, como dice la palabra hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven. Porque es que el hombre piensa, hermano, que en apariencia puede hacer lo que él quiera. No, hermano, hay un Dios que es santo, hermano. Hay un Dios que es santo y todo lo ve, hermano. O sea que en esta noche Dios te está diciendo si tú estás en esa condición, arregla tu vida. Cristo viene pronto, hermano. Yo no sé la iglesia que está tardando, mire, hermano, métase en ayuno y en oración y pídale a Dios que le revelen estos días. Dios está hablando, hermano. Dios está hablando en estos últimos días porque él quiere preparar su iglesia, él quiere preparar una iglesia santa. Gloria sea al Señor que no haya manchado sus vestiduras aquí en esta tierra. Gloria sea al Señor. Bendito sea su nombre. Y mire, hermano, y respondiendo, uno de los intérpretes de la ley dijo, maestro, cuando dices esto también afrentas a nosotros. Y él dijo, hay de vosotros también intérpretes de la ley porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Es que, mire, hermano, como yo le voy a venir a decir a usted que vivo una vida en santidad cuando yo estoy desordenado y la vez que usted me viene desordenado, siénteme y corrígame si usted también tiene voz y tiene voz aquí. Cuando usted me vea que yo esté descarriado allá afuera y me vea haciendo lo malo, dígale a los hermanos para que me dé vergüenza y me sienten ahí, hermano. Porque ahora la gente peca y peca y todo mundo se queda callado. Por eso es que las iglesias están muertas espiritualmente porque no han sacado el pecado de ahí adentro todavía. Si usted me ve desordenado allá afuera, corríjame. Yo también necesito ser amonestado. A mí primero me amonesta Dios para que yo venga primero a predicarle la palabra aquí. Mire, hermano, cuando el Espíritu Santo esté en usted, usted se va a dar cuenta cuando hay algo que a Dios no le agrada. Yo le testificaba a mi hermano que la semana pasada que yo fui a predicar yo andaba incómodo, hermano. Porque hay ropa que ya no cabemos en ella. Y uno tiene que dar testimonio allá afuera, hermano. Porque Cristo es santo. Usted no me va a decir que Jesucristo andaba desnudo allá afuera predicando. Jesucristo dio testimonio hasta el último día de su muerte y los que preparó también dieron testimonio. ¿Por qué a Juan el Bautista no lo querían, hermano? ¿Por qué Herodes no lo quiso? Porque le dijo la verdad en su cara no es lícito tener la mujer de tu hermano porque la gente allá quiere vivir con dos, tres mujeres y quieren que le sigan aplaudiendo. No te es lícito le dijo tenerla. Y mire, hermano, esa mujer era tan sinvergüenza también Herodías que hasta usó a su propia hija, hermano, para que le quitaran la vida, para que le quitaran la vida a Juan el Bautista. Por eso es que yo te digo hay que tener cuidado con las danzas que se hacen hoy en día en las iglesias porque como las iglesias hoy en día ya no están administradas por el Espíritu Santo ahora también hay que tener danzas programadas para que la gente se entretenga. ¿Qué dice la palabra? Era el cumpleaños dice de Herodes y la hija y la hija de Herodías empezó a bailar y le gustó y no me va a decir que esa mujer andaba bailando decentemente porque para que al viejo se le hayan salido los ojos, hermano, es porque andaba enseñando todas las vergüenzas. Por eso cuando hablamos de danza, hermano, si tú nunca has tenido la experiencia métete en ayuno y en oración y pídale a Dios que te sacuda. Es que la gente piensa que ya esas cosas ya no son para nosotros. Claro que sí, hermano, el Espíritu Santo es el mismo. Cuando Jesucristo se fue, dijo que no nos dejaba solos, nos dejaba el Consolador que era el Espíritu Santo, pero no me va a decir una persona mundana que el Espíritu Santo la va a venir a sacudir, a los demonios son los que la sacuden. Por eso a veces en las iglesias la gente empieza a danzar y si usted está a la par tenga cuidado porque si no lo dejan sin dientes. y usted me va a decir que esa danza viene de Dios. Dios es ordenado, hermano. Yo le testificaba días atrás que una vez estaba con mi esposa ahí en una esquina sin tocar a nadie, sin votar a nadie. Terminamos los dos unidos danzando en el Espíritu. Yo no anduve golpeando ni voté a nadie tampoco porque si tú estás en medio Dios con cuidado te va a sacar. No es que vas a andar votando a todo mundo. Mira, hermano, hoy en día los diáconos son los que menos se gozan en un servicio. ¿Y sabe por qué? Porque tienen que andar, hermano, con cobijas tapando a las mujeres porque empiezan a hacer una danza desordenada. Andan mal vestidas. Imagínese, hermano, enseñando todas las vergüenzas terminan ahí en el altar. ¿Por qué pasa esto, hermano? Porque dice la palabra que usted y yo tenemos que vestirnos con pudor, con decorosamente. Porque si papá te sacude y te empiezas a danzar tú no vas a enseñar nada que no tengas que enseñar. Pero la gente hoy en día lábele si puede quieren vivir una vida, hermano, de apariencia. Por eso te digo en esta hora si tú nunca has experimentado la danza pídasela al Señor. Dile a papá que te sacuda que tú quieres sentir esa presencia de Él a través de la danza. Aleluya, hermano. Gloria sea al Señor en esta hora. Es que, mire, hermano, hoy como el diablo tiene todo modernizado, ahora hasta las danzas son modernizadas, pero que Dios reprenda al diablo en esta hora. Y dice el 17, invocáis por padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno. Imagínense a quién invocáis, Dios no tiene excepción de personas, hermano. Y Dios te va a juzgar por lo que tú hagas. No porque me diga, no, hermano, es que yo testificaba cuando iba a la iglesia, le va a decir, papá, no, es que yo, Dios, hacía todo esto. Yo reprendía a los demonios en tu nombre, pero no vivías una vida en santidad. ¿Qué le va a decir el Señor? Apartado de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Es que esto no es por obras para que nadie se gloríe. O sea, que o vives una vida en santidad o vives una vida de perdición. Esto no se trata, hermano, de que tú quieras vivir la apariencia. Alábele si puede en esta hora. Mire, hermano, la palabra dice los estatutos que Dios le dio al pueblo. Gloria sea al Señor. Mire, mientras vivamos en esta tierra, los cristianos tienen que luchar contra los deseos pecaminosos. Por lo tanto, se le llama ser hijo obediente y separarse del mal en todas sus acciones que tienen que ser santos. Gloria sea al Señor. Váyase rápido, hermano, a Levítico. Hay otro versículo que te quiero dar, pero primero quiero que vayas a Levítico. Gloria sea al Señor en esta hora. Aleluya. Si lo tiene, me lo lee. Le dije a Levítico. Levítico 18, 2, 4. Ya lo encontré. Dice Levítico 18, 2, 4. Y dice, Habla a los hijos de Israel y dile, yo soy Jehová, vuestro Dios. Y el 3. No erréis con los que hacen en la tierra de Egipto en la cual moraestes, ni erréis como hacen en la tierra de Canaán a la cual yo conduzco, ni andaréis en sus estatutos. ¿Por qué Dios le dio al pueblo de Israel instrucciones? Porque sabía de dónde venían. Egipto era un país de idolatría. ¿Sabes qué tipifica Egipto hoy en día? El mundo entero en el cual tú y yo estamos viviendo. Eso tipifica Egipto. Por eso Dios le dio instrucciones al pueblo de Dios. ¿Y qué fue lo primero que el pueblo fue a hacer, hermano? Ir a ser un becerro de oro y adorarle cuando Dios les estaba hablando, hermano. ¿Cómo es el hombre de desobediente, hermano? Porque no quiere vivir una vida en santidad. Piensa el ser humano, hermano, que Dios va a hacer algo diferente, ¿no, hermano? Los días tuyos y míos están contados en esta tierra. Gloria sea al Señor. Por eso es necesario que usted y yo nos santifiquemos cada día para la honra y la gloria de nuestro Dios, hermano. Que cuando usted y yo allá nos paremos afuera, usted y yo seamos diferentes para este mundo lleno de perdición. Alábele si puede en esta hora. Gloria sea al Señor. Vamos a ir a Hebreos, hermano. 12 del 1 al 7. Mira, hermano, que este mensaje yo lo había sacado diferente, pero Dios me está llevando por un lugar diferente. Alábele si puede en esta noche. Dice la palabra, hermano, en Hebreos 12, 1 al 7. Alábele si puede. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos. Si soportáis la disciplina de Dios. Es que esta disciplina no es cualquier, hermano. Es que esta disciplina tiene demasiadas exigencias, hermano. La disciplina tiene demasiadas exigencias. Gloria sea al Señor. Le dije, hermano, Hebreos. Gloria sea al Señor. 12 del capítulo 1. Hebreos 12, 1. Del 1. Vamos a estar leyendo todos los versículos. Por tanto, dice en el 12, 1. Por tanto, también teniendo, teniendo, dice, enrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que no, que nos, nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por adelante. Mira, hermano, como dice, por lo tanto, nosotros también teniendo enrededor nuestro tan grande nube de testigos. Gloria sea al Señor. Aleluya. Mira, hermano, puesto los ojos en el actor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el aprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mira, hermano, usted y yo tenemos que entender, hermano, que Jesucristo paga un precio grande y la carrera no es que usted y yo tenemos que desmayar, hermano. Como dice la palabra, gloria sea al Señor, hermano, que esta carrera usted y yo la acojamos con paciencia. Por eso es que hay personas que vienen y escuchan un mensaje de sana doctrina y andan mal vestidos afuera y vienen hoy al siguiente, la siguiente semana van y se cambian todos. No es el cambio que Dios te está diciendo en esta noche. El cambio que yo te estoy diciendo en esta noche no cambies porque yo te estoy diciendo y cambia porque la palabra te está hablando y dos, métete en los secretos y dile al Espíritu Santo que te ayude a cambiar porque tú puedes cambiar en esta noche por la palabra que estás escuchando, pero si Dios no entra en ti, eso tarde que temprano tú vas a regresar a la misma condición de vida en la que tú vivías antes. Por eso es que es necesario que el vaso se limpie primero por dentro. Cuando tú limpees lo de adentro lo demás se te va a hacer facilito porque aún dice no habéis considera aquel que sufrió dice la contradicción de pecadores contra el mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar porque aún no habéis resistido porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. es que mire hermano combatir el pecado hermano no es cualquier cosa y solo usted y yo lo podemos resistir a través de la lluvia y la oración. El diablo te va a tirar ofertas todo el tiempo porque a él no le conviene que tú te santifiques él no quiere que usted y yo vivamos una vida en santidad. Mire hermano acá hay algo bonito en el 5 y habéis olvidado la exhortación que como a hijos os dirige diciendo la exhortación es que yo por eso yo digo un mensaje sin exhortación no puede ser hermano es que la palabra es para exhortar para corregir no me va a decir una persona no es que Dios solo me da mensajes de amor y la iglesia está perdida patas arriba hermano y me está diciendo que Dios solo mensajes de amor le da si cuando Dios te da un mensaje de esto es porque sabe la condición de vida que hay dentro de un pueblo y que necesita santificarlo ¿sabe por qué hermano? porque si yo no predico esta palabra a quien es que se está contened solo y lo estoy arrastrando a usted también porque si yo no le hablo una palabra de exhortación de santidad hermano yo no estoy haciendo nada estoy aquí solo por estar parado pero el Espíritu Santo no está conmigo porque el Espíritu Santo tiene que dar testimonio gloria sea al Señor cuando la iglesia usted la ve que está en santidad Dios debe empezar a dar otros mensajes pero cuando Dios mira cómo está la humanidad afuera tú piensas que Dios va a cambiar el mensaje de la palabra un hombre que esté lleno del Espíritu Santo de Dios usted piensa que Pedro después de que después de que descendió del aposento del aposento alto Pedro fue el mismo usted cree que Dios no le dio esos mensajes porque Dios sabía cómo estaba cómo estaba el pueblo en ese entonces y hoy en día un hombre que se mete en la presencia de Dios como Dios no te va a dar esos mensajes si Dios sabe cómo está la iglesia en estos momentos que la gente todo mundo va para el cielo pero nadie se quiere santificar todo mundo quiere ir al cielo pero nadie se quiere santificar pero la mala noticia que yo te tengo que si no te santificas no te vas porque no te vas con las maletas arregladas te vas a quedar porque no solo porque me digas no es que yo ya recibí a Cristo Jesús yo estoy predicando su palabra yo profetizo en la iglesia no hermano es que no no es por obras para que nadie se gloríe los dones tampoco no te van a salvar es lo que yo te quiero decir en esta hora si Dios a veces te usa por la misericordia que hay allá afuera aunque andas una vida toda destartalada es la misericordia a Dios porque hay una necesidad en la vida afuera por eso es que Dios muchas veces viene y dice hay personas que hermano yo pequé caí en adulterio y Dios te sigue usando todavía sabes por qué lo hace Dios porque no hay otro que predique ahí a veces cuántos pastores han predicado en fornicación hermano en adulterio miles de pastores hay que han caído de la gracia de Dios pero llega un tiempo hermano que pasa como Saúl que Dios tiene que levantar a otro y desecharlo porque no todo el tiempo va a tener esa inmundicia metida dentro de la iglesia Dios va a empezar a limpiar sus altares hermano la palabra de Dios dice que no perecerá el justo con el limpio haga suya esa palabra en esta hora lávele si puede mire hermano vamos en el 5 y habéis olvidado la exhortación que como a hijos os dirige diciendo hijo no menospreciés la disciplina del Señor no menosprecéis la disciplina del Señor gloria sea al Señor ni desmaye cuando eres reprendido por él aleluya hermano será alguien en esta noche que le pueda alabar al Señor en esta noche no desmayes cuando eres reprendido por él porque el Señor al que ama disciplina y azota y a todo el que recibe por hijo o sea que si papá en esta noche te está azotando es porque te está llamando hijo todavía pero si tú des menos menosprecia te va a desechar si usted desecha esta palabra en esta noche Dios lo va a desechar gloria sea al Señor mire hermano y el 7 aquí está si soportar la disciplina de Dios os trata como a hijos cuando su hijo está rebelde allá afuera usted que es lo que hace no me diga que lo va a llevar al mejor restaurante y le va a comprar el carro nuevo del año sabiendo que su hijo anda perdido allá afuera más perdido que una cabra usted tiene que corregir amonestar a sus hijos y si no le gusta la disciplina de su casa déjalo que se vayan a revolcar allá afuera piensa que el diablo los está esperando con cosas buenas allá afuera hay padres que a veces hermano son 3, 4 de la mañana hermano y todavía no se duermen porque los patojos no han llegado todavía a la casa mi casa no es hotel para que mis hijos vayan a llegar a la hora que ellos quieren mi casa se tiene que respetar porque es casa de Jehová haga suyo ese versículo mi casa y yo serviremos a Jehová como dijo Josué y ponga a sus hijos y si no quieren la disciplina déjenos que se vayan allá afuera pero no dejen la oración por ellos manténgase en ayuno y pídale a Dios que los les apriete el pescuezo allá pero que les perdone la vida para que puedan alcanzar la salvación hay padres que los hijos están perdidos afuera y son sinvergüenzas hermanos los mismos padres les sirven a los hijos para que anden perdidos allá afuera su casa tiene un horario que sus hijos tienen que llegar no es que usted va a estar desvelándose hasta las 3, 4 de la mañana ay es que pobrecito no ha llegado que cosas puede andar haciendo una jovencita a las 3, 4 de la mañana mire hermanos si ahora las de 14, 15 años se saltan la ventana de la casa y andan perdidas allá afuera por eso usted hermano hoy en día usted va a ver las niñas de 14 años ya parecen mujeres ya usted va a comparar el cuerpo de una niña de 14 años ahora hermano ya parece una mujer que ha tenido hasta 3, 4 niños porque no se guardan para Dios los padres hoy en día vienen y son tan alcahuetes vienen no mi hija ya cumplió 13 le vamos a regalar el iphone más moderno para que tu hija se pierda se lo das porque no tienes ni la decencia de revisar que tus hijos hacen en las redes sociales hay niñas que están subiendo fotografías desnudas a las redes sociales los niños les están pidiendo fotografías algunos son pedófilos también que se hacen pasar por jovencitos y empiezan las niñas a mostrarles su cuerpo y la mamá en la iglesia levantando las manos que vive en santidad y sus hijos hartándoselos el diablo allá afuera porque cuando habla de santidad tus hijos también tienes que meterlos allá adentro porque cree que los niños de hoy en día no se mantienen en santidad porque la madre ayuna pero los hijos todo el tiempo solo viven comiendo McDonald's los padres no esfuerzan a los hijos a ayunar yo tengo mi niña pequeña que a veces como llora porque no quiere sacar el ayuno pero yo le digo usted va a ayunar porque si yo no la enseño ahorita que es pequeña cuando tenga 15, 16 años como yo la voy a poner a ayunar si yo cuando fue pequeña nunca lo hice nunca la puse a ella hacerlo eso es lo que pasa por eso es que hoy vamos a ver hijos perdidos en las iglesias hijos de pastores en general porque el padre que es lo que hacen que es lo que hacen los padres hoy en día para mantener los hijos contentos le dan la tecnología a los hijos en las manos y el diablo mire que sabes tú si los jovencitos de hoy en día no practican la santidad gloria a dios por aquellos que lo practican hermano pero ahora a mí ahora hasta me da cosa hermano cuando yo miro un grupo de jóvenes y cuando los veo afuera el testimonio que tienen de avergüenza que los tengan en un altar hermano bajados deberían de bajarlos de ahí aún los padres sabiendo yo le digo yo le digo a mi esposa si mis hijos un día ejercen el privilegio y yo mismo me doy cuenta que andan haciendo lo malo los bajo porque los bajo porque yo no puedo dejar que ellos se burlen de dios yo tengo que enseñarles a ellos que dios es santo y ellos también tienen que guardarse para dios y tienen que vivir una vida en santidad yo tengo mi niña de mi niña que tiene cinco años hermano cuando va a las tiendas quiere solo tacones y licras porque ella mira a las demás niñas a unas hijas de cristianos gloria sea al señor aleluya porque los hijos están rebeldes también hermano porque tú como padre no oras ni intercedes vas a meter el diablo a tu casa mira las muñecas que habrán sacado para las niñas gloria sea al señor aleluya vienen los padres a veces y empiezan a meterles Mickey Mouse a la casa a las niñas la haría la sirenita estudia todo esto de dónde viene porque tus hijos están rebeldes y no los puedes controlar vienen y empiezan y les van a comprar el playstation a los patos y les van a meter juegos diabólicos a la casa y no me diga que esos dios están ahí y tienen una vida en santidad porque eso no es una vida en santidad eso es una vida desordenada hermano yo vivo peleando con mi hijo el grande porque todo el tiempo dice que quiere un PS4 que Dios reprenda al diablo le digo yo no te voy a comprar eso y mejor y mejor le digo aquí está el regalo que yo te voy a dar este es el mejor regalo que yo te voy a dar la palabra del Señor mire hermano hay niños hay niños que los tienen administrando en los altares y ya tienen 13 o 12 años y ya tienen novia hermano todavía no se pueden ni limpiar todavía y ya tienen novia ay los padres dicen a veces ay no es que mi hijo mi hijo no es así no hay peor ignorante que el que no quiere ver déjame decirte no hay peor ciego que el que no quiera ver en estos días los niños los niños viven más enamorados allá afuera que a saber que hermano de 8, 9, 10 años ya le dicen mira ve fíjate que tú me gustas quieres ser mi novia todavía no se puede ni bañar porque es que porque es que todo hermano está patas arriba porque los hombres de Dios no le piden dirección a Dios y hoy en día cualquier niño ponen a ministrar en un altar hay niños que son mal hablados que todavía dicen malas palabras hermano y los padres lo saben que en la casa no son bien portados y cuando vienen y le dicen hermano como es su hijo en la casa o no mi hijo solo las alas le faltan para que vuelen y es un diablo el que tienen adentro de la casa de 7, 8 años y lo suben a los altares a ministrar porque eso se siente eso muerto porque el Espíritu Santo no puede estar ahí hermano no me digas que una persona que es malcriada hermano yo le puedo dar testimonio quien era más boca sucia que yo a mí me encantaba decir malas palabras pero eso es lo que yo te digo que cuando hay un cambio Dios lo va a hacer y tú ya no tienes necesidad de volver a la inmundicia de donde Dios ya te sacó mire hermano ahora los hijos hablan palabras en inglés para que los padres no entiendan y son grandes malcriados viven diciendo las groserías que practican los impíos de allá afuera y luego los suben a los altares no hombre si solo las alas les hacen falta hermano mire hermano que va a ser tan triste hermano los hijos que van a ver niños de 6, 5 años que no se van a ir y tú dirás no pero es que son niños pero es que los padres tuvieron tanto la culpa hermano que arruinaron sus hijos quien fue que arruinó sus hijos Elí y cual fue el pago que tuvieron los hijos de Elí porque Elí era sinvergüenza hermano porque Samuel no se perdió porque Samuel bien no ponía hacer las cosas que sus hijos tenían que hacer así muchas veces nosotros como padres no esforzamos a nuestros hijos a sacar un ayuno que se santifiquen para Dios si Dios puede usar los niños también hermano dice si soportáis la disciplina Dios os trata como a hijos porque hijo es aquel a quien el padre perdón si soportáis la disciplina Dios os trata como a hijos porque a que hijo es aquel que el padre no disciplina ahí está como interrogación de pregunta hermano que hijo es aquel dice la palabra que el padre no disciplina pero 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 si pero si se os deja mire hermano el 8 está importante pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido mire participante entonces sois léalo hermano bastardos no son hijos si usted los deja sin disciplina que hayan nacido dentro del matrimonio lo estoy diciendo yo no lo digo yo perdón lo dice la palabra que si usted no disciplina a su hijo aunque usted diga no pero es que yo soy casado mis hijos son de Dios si no lo disciplinaste son bastardos dice la palabra que versículo hermano tan importante este hermano para que los padres hoy en día hermano levanten la cabeza hermano los niños de hoy en día son inteligentes hermano mire yo te aseguro hermano que si tú les enseñaras la santidad a tus hijos tuvieras unos tremendos siervos del señor porque ellos tienen manejan la tecnología hablan dos idiomas hermano son inteligentes tienen la capacidad hermano de una persona hermano adulta usted a un niño de 5 años dele un smartphone se lo maneja mejor que usted que tiene como 30 40 mire hermano y el 9 dice por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos porque no obedeceremos mucho mejor al padre de los espíritus vivientes aleluya mire hermano es que no hay mejor padre que el que tú puedas obedecer que a Jehová Dios de los ejércitos gloria sea al señor aleluya aleluya y dice el 10 y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía pero esto para los que no es provechoso para que participemos de su santidad usted va a decir no el hermano se salió del tema no hermano seguimos en el tema yo te dije cuando hablamos de santidad es algo extenso extremo en la cual tú tienes que forzar cada día a tus hijos también para que vivan una vida en santidad que no sean que tus hijos no te tienen tu testimonio allá por el piso allá afuera sino que el mundo entero sepa que tus hijos le pertenecen a Dios gloria sea al señor aleluya y por lo cual tú también los estás disciplinando vamos al 11 hermano ya casi estoy es verdad que ninguna disciplina al presente parecer causa de gozo sino de tristeza me va a decir usted que cuando su papá le daba un par de riendazos usted andaba contento como ve usted hermano cuando su papá hasta se enojaba usted va cuando uno tiene 12, 13 decían agarrarlo ya más bien mire hermano cuando su papá usted ya tiene 15 le dan una cachetada eso es tremendo usted quiere regresársela no me va a decir que usted se siente gozoso después de que le den una buena calentadita ahora imagínate papá como no te va a agarrar alábele si puede en esta hora es que la disciplina hermano no va a traer gozo es aflicción de espíritu aleluya es verdad dice que ninguna disciplina al presente parecer causa gozo sino de tristeza pero después da fruto mire hermano léalo ahí mire los frutos que da la disciplina apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados aleluya seguimos o paramos hermano esto está bueno hermano es que mire hermano la palabra de Dios es esténse hermano mire hermano yo te puedo hablar toda la noche de disciplina porque mire hermano los niños ahora de 5 años hermano 6 años son más rebeldes hermano que a saber pero pregúntate por qué tus hijos son rebeldes porque si el espíritu santo está en tu hogar él va a tratar con tus hijos y tus hijos van a ser obedientes pero lo que pasa es que hoy en día el padre viene no viene ahora el niño y le van a comprar pistolas para que juegue porque es que el mundo está lleno de asesinos hoy en día porque tú como padre que le estás enseñando a tus hijos que santidad les estás enseñando a tus hijos hoy en día ahora el día el niño ahora el día hoy en día usted un niño le compra un carro ya no lo quiere yo me recuerdo que cuando era niño yo brincaba de alegre con un carro aunque lo tuviera que andar reempujando ahora los patojos les compra el control remoto hermano y si le duran dos horas tres horas mucho agarra una piedra y lo quiebran mejor pero présteles el teléfono está en 6-7 horas hermano y no hay problema mire hermano cuántos niños hoy en día viven jugando free fire que Dios reprende ese demonio y luego dice ay hermano yo no sé por qué mis hijos están rebeldes mira que hay uno por ello métete en los secretos y revisa que hay dentro de la casa saca el diablo ya de adentro de tu casa que te está hartando tus hijos ahora dice no es que mi niña ahora que dice la gente no es que mi niña cumpleaños y le voy a comprar todo de cindirela o de beauty and the beast la bella y la bestia qué quiere decir una bestia hermano mismo diablo hermano y vienen y le van a comprar a la niña no le vamos a comprar el edredón de la cama para que tenga le vamos a comprar las cortinas le vamos a comprar los cuadros y ahí está el diablo en la noche por eso la niña a veces son las 2 de la mañana llega a tu cuarto llorando mami fíjate que no puedo dormir yo no sé qué es lo que pasa en ese cuarto pero me están asustando y los creyentes hermano van detrás de todas las cosas de este mundo y no quieren practicar la santidad porque no le llenas el cuarto a tus hijos de versículos de la biblia para que se vayan instruyendo ponlos en el baño también usted podría decir que mi casa parece casa de locos pero yo tengo versículos para que mis hijos también aprendan en el cuarto de ellos también y porque como a veces no quieren hablar español se los compro en inglés también porque ahora hay para todo aquí no me vas a justificar hoy en día por eso me gusta cualquier persona que viene entrando a mi casa ahí está el primer versículo de Josué 24 15 en mi casa y yo serviremos a Jehová que el diablo tiene que saber que esta casa es de Dios hermano vaya a revisa el cuarto de mis hijos a ver si va a ir cosas de Disney le doy el permiso para que vaya a revisar yo saco todo yo saqué mire hermano yo he sacado todas esas cosas porque yo sé hermano que son esas cosas hermano son de perdición para nuestros hijos hermano el diablo no está jugando mira hay quienes dicen no porque mi niño quiere todo de Dragon Ball Z y van a meter a Goku adentro de la casa que Dios reprenda al diablo en esta hora y me va a decir y luego el niño no pero es que mi hijo mi hijo es obediente y mi hijo vive en santidad y mira a veces el papá le dice algo si poco le falta para que se trompeen a los papás los hijos hoy en día hermano yo le digo a mis hijos tengan cuidado ustedes porque yo tampoco no voy a tener paciencia porque mientras vivan bajo mi dominio van a respetar mi casa y el que no le gusta la puerta es ancha para que se vaya hoy en día hermano mire los padres el peladito tiene 14, 15 años allá está encerrado con la novia fornicando en el cuarto y luego van a la iglesia a ejercer un privilegio y viven en santidad a veces los padres saben que sus hijos están fornicando y no quieren obedecer los presentan a la iglesia como que fueran hijos de Dios pero están más perdidos que el mismo diablo hermano mi casa no es hotel hermano si yo practiqué todas esas cosas porque mi mamá nunca me disciplinó pero ahora que yo conozco la palabra de Dios como voy a dejar que mis hijos estén fornicando entre mi casa si mi casa es santa hermano no es ni mía tampoco le pertenece a Dios de los ejércitos porque nada de lo que usted y yo tenemos aquí es de nosotros todo lo que Dios te dio santificado guárdalo porque es de Dios no es tuyo no le des lugar al diablo que tus hijos conviertan en hotel tu casa por eso las peladitas de hoy en día hermano a los 13 14 están bien embarazadas niños cuidando niños hermano porque que sabe una niña de 13 años cuidar un niño si no se puede ni cuidar ni ella todavía y los padres son tan sinvergüenza no hija sigue tú así yo voy a cuidar los padres se hacen responsables mire hermano yo llegar a pasar eso lo dejo que se lambe el sol que vea lo que cuesta creer un hijo hermano porque uno los aconseja procura estudiar yo le digo a mis hijos yo te puedo dejar una casa te puedo dejar un carro pero lo mejor que tú puedes hacer es estudiar y servirle a Dios primeramente y las demás cosas Dios te las va a añadir pero hoy en día a veces los padres tienen tienen 13 tienen 13 tienen 13 los niños hija y cuando me vas a traer el novio para conocer sinvergüenza a los padres preguntándole a la niña de 13 años hermano padres que necesitan hermano volverse al primer amor leer la palabra de Dios hay instrucciones hermano usted mismo hace bastardo sus hijos usted mismo se los da al diablo para que se los coma allá afuera y usted dirá no pero es que hay jóvenes tenemos a Timoteo hermano que habla la palabra de Timoteo un joven que dio ejemplo hermano yo sé que hay jóvenes que se guardan hermano pero mire hermano en un sondeo le garantizo que de mil tal vez haya uno uno que se guarde para Dios los 999 están perdidos usted dirá no hermano usted le está exagerando no hermano yo he conocido muchos jovencitos hermano y yo por eso te lo puedo decir recuerdo que cierto tiempo conocí una persona yo no voy a mentar nombres en esta noche yo me sorprendí hermano tenía él como 15 16 años y las niñas de 13 14 años le mandaban fotografías hermano desnuditas ahora la pregunta a dónde están los padres de esos hijos porque mi niña cuando tenga 15 años que Dios me guarde y que me mantenga en esta disciplina hermano porque yo no le puedo dar un teléfono a mi hija como está la tecnología hoy de perdida porque mire hermano hay tanta ignorancia un padre me dijo no si es que mis hijos no tienen correo electrónico y el hijo y el hijo ya estaba metido en como se llama ese diablo que el señor lo reprenda en instagram ahí se veía de escondida del papá yo no santifico mis hijos mis hijos mi hijo el mayor tiene redes sociales pero son administradas por nosotros es que tú no le puedes dar tú no le puedes dar la tecnología a tus hijos tú tienes que tener cuidado el diablo no está jugando mete tus hijos en santidad para que tus hijos aprendan a vivir una vida recta delante de Dios y enséñale a tus hijos que si se van a casar para todo hay tiempo dice la palabra de Dios pero hoy los jovencitos quieren correr los jovencitos de hoy en día no quieren caminar hermano ellos quieren correr hoy en día pero es necesario hermano que Dios nos amoneste en todo tiempo a usted y a mí para que usted y yo aprendamos a tener nuestros hogares hermano en sujeción gloria sea al Señor nuestros hogares en santidad gloria sea al Señor mire hermano ahora los niños de hoy en día yo me admiro porque mi niña mi niña la pequeña hermano ha visto otras niñas y dice no pero es que mira esas se pintan si pero es que ellas no son cristianas y usted si es una hija de mire hermano a tus hijos desde pequeños tú y les enseñando la santidad desde pequeño y les enseñando la palabra a Dios usted fija que mi hija si yo le diera unos clases corre a pintarse las uñas ahora las niñas mire hermano usted va a ver las niñas ahora hermano de tres años andan las uñas pintadas y una y la ropita que les ponen que Dios guarde hermano que le aseguro que cuando esas niñas hermano tengan 15 van a andar desnudas afuera y como las vas a corregir es que tú no puedes tú no puedes corregir algo que tú no arreglaste desde pequeño gloria sea al Señor un árbol tú lo vas a poder corregir un árbol se puede enderezar cuando está pequeño cuando está grande tú ya no lo puedes enderezar gloria sea al Señor en esta hora gloria sea al Señor aleluya mi hermano esta planta cuando la compré venía toda panda mire tuve que ponerle unos arreglitos ahí para que se vaya enderezando así son tus hijos también tus hijos van a haber momentos en los que se van a torcer pero tú tienes que volverlos a enderezar otra vez gloria sea al Señor en esta hora es necesario hermano que usted y yo enseñemos a nuestros hijos gloria sea al Señor ya casi estoy terminando hermano y dice la mira hermano en segunda de Corintio vamos a ver el 510 este tema es extenso hermano pero ya aquí voy a terminar yo sé que ya me pasé pero yo sé hermano que es necesario que Dios nos amoneste gloria sea al Señor aleluya que el Señor hermano nos pase esa resurradora cada momento hermano y que entendamos que nuestros hijos mira hermano a veces los padres hermano a los hijos les compran tantas cosas hermano de perdición porque si no el niño se pone a llorar y el papá prefiere mejor que el niño esté contento y que no llore mira hermano ha habido una tristeza que he visto padres a veces en las tiendas que los niños se les revuelcan peor que fuera una serviente hermano mira hermano yo estoy así en esa área hermano yo inmediatamente lo recojo me lo subo al carro y ahí en el carro le doy un par de juguetaz es que eso no tiene nada de malo hermano la biblia dice que el padre que ama a su hijo lo corrige si Dios a usted lo ama Dios a usted lo corrige y usted por qué deja a sus hijos hacer lo que quieran es que usted no tiene dominio sobre ellos esos hijos no son tuyos déjame decirte en esta noche también Jehová Dios de los ejércitos te los ha prestado en la tierra y va a ver el día en que tú le vas a dar cuenta a Dios por esos niños cuando 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 pecó Adán y Eva quien llamó Dios primero Dios no llamó a Eva llamó a Adán porque era la cabeza así Dios va a llamar al hombre primero como cabeza detrás va la mujer y después van los hijos alábele si puede gloria sea al Señor dice segunda de Corintios hermano 5 10 dice porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo es necesario hermano que todos nosotros comparezcamos en el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo o sea que yo no sé hermano qué es lo que tú practicas pero Dios en esta noche ha hablado su palabra que tú te santifiques y que santifiques tus hijos también cuando Dios llamó al pueblo de Israel no dijo solo los adultos dijo que hasta los de pecho no les iba mira hermano hoy en día los niños ahora los padres dicen no es que mi niño no puede hacer un ayuno tienen cuatro y cinco y le andan cargando el cereal todavía hermano ya de tres ya de tres mis hijos desde que dejan la leche empiezan a ayunar en pocas palabras te lo digo que yo nunca he andado cargando leche para mis hijos ni se hay gente que lleva la manzana que lleva el cereal y los niños tienen cinco o seis años y no les pueden enseñar a hacer un ayuno por eso es que cuando tienen diez quince como los haces ayunar porque es que es necesario hermano que usted le enseñe a sus hijos la palabra del señor a que sus hijos aprendan a vivir una vida en santidad pero porque los hijos muchas veces no viven en santidad porque los padres son más desordenados también ellos la viven por eso es que a veces mire hermano que hay hombres que se paran a predicar y dijeran los hijos ay Dios mío si supieran quién es mi papá en la casa que llega a la casa y empieza a ver pura basura en la televisión y si supieran mi papá cómo es en la casa vergüenza de haberlo parado ahí y la mujer a veces por respeto no dice nada pero fuera bueno que un día se parara y dijera bajen esa sinvergüenza de ahí porque en la casa vive una vida desordenada no vive una vida en santidad fuera bueno hermano que Dios que separaran esas personas así hermano para que los altares del señor se respeten gloria sea al señor así hermano este ha sido el corto mensaje que yo te he traído en esta hora y te pido hermano en esta hora que nos pongamos de pie vamos a hacer una oración en esta hora yo sé que hubieron vidas conectadas a través de las redes sociales hermano gloria sea al señor bendito sea su nombre en esta hora aleluya padre que necesitaban escuchar esta palabra hermano yo ayer prediqué parte del mensaje pero Dios me siguió en este día hermano para que terminara esta parte y yo sé hermano que en la santidad tú vas a encontrar muchas cosas gloria sea al señor pero las cosas que tú necesitas ir arreglando en tu vida pídele al espíritu santo el espíritu santo es tan fiel hermano gloria sea al señor así hermano vamos a hacer una oración por aquellas personas que estuvieron conectadas a través de las redes sociales o gloria sea al señor aleluya amantísimo Dios y padre que estás en los cielos en esta hora bendito Dios aleluya padre yo te doy gracias bendito cordero santo de Dios aleluya padre por aquella vida señor que estuvieron conectadas a través de las redes sociales padre eterno mira señor en esta hora padre tú estás demandando a tu pueblo señor que se santifique padre porque tú vienes pronto señor y tú necesitas un pueblo señor lleno de santidad aleluya señor gloria sea al señor padre mira señor ahí en los hogares señor hay vidas que estaban diciendo yo quisiera practicar la santidad pero no puedo pero en esta hora yo te pido que tú ores al señor gloria sea al señor aleluya si hay una vida en esta noche que necesite reconciliarse con Dios gloria sea al señor mira ahí donde tú estás en tu hogar en tu hogar haz la confesión de fe y dile señor en esta hora yo sé que he pecado que he hecho lo malo delante de tu presencia pero yo te pido en esta noche que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida padre oh Dios aleluya padre yo ya no quiero pecar yo quiero vivir una vida en santidad ayúdame señor cada día padre hacerte fiel porque tu palabra dice que si en lo poco te fuimos fiel en lo mucho tú nos vas a poner en aquel día gloria sea al señor aleluya padre bendito sea tu nombre en esta hora papá a ti te doy toda la honra toda la gloria y toda la adoración padre por cada uno de mis hermanos padre que en esta noche escucharon el mensaje de tu palabra señor y nadie se está durmiendo padre porque hay un mover del espíritu santo en este lugar padre que están atentos a la palabra gloria sea al señor aleluya padre ahí te damos gracias en esta hora señor por el poder de tu palabra espíritu santo en esta noche oh Dios aleluya si en esta noche hay alguien que necesite oración y quiera que oremos en esta hora en esta noche venga de unos pasos enfrente oh Dios aleluya Dios no está para juzgarle ni para criticarle Dios está en esta hora para darte fuerza para fortalecerse oh gloria sea al señor en esta hora aleluya si hay alguien que necesite algo de parte de Dios en esta noche estamos aquí para orar gloria sea al señor aleluya oh padre eterno en esta hora señor si no hay nadie en esta noche padre que necesite fuerza oh padre por el poder de tu palabra señor aleluya padre oh bendito sea tu nombre en esta hora padre acá hay una vida dos vidas en esta noche padre que necesitan padre que tú le des las fuerzas espirituales padre por el poder de tu palabra señor aleluya padre eterno mira Dios aleluya este matrimonio padre que ha llegado en esta noche padre ellos reconocen padre que hay cosas que ellos todavía necesitan arreglar padre para la honra y la gloria de tu nombre ahí padre de los cielos en esta hora señora ministra la vida señor por el poder de tu palabra espíritu santo hay espíritu santo de Dios aleluya padre vamos a ministrar tu pueblo señor en esta hora padre que tu espíritu santo búscanos en facebook y youtube como nc pentecostés disfruta de alabanzas predicaciones exhortaciones enseñanzas y muchas cosas más contáctanos al noventa y uno noventa y uno noventa y nueve dieciséis cero tres cuarenta y uno damos cobertura a cualquier evento en tu iglesia en todo el área del norte de Carolina recuerda suscríbete a nuestro canal como nc pentecostés nc pentecostés de la cabeza a los pies suscríbete a nuestro canal